Buenas tardes, soy el maestro de dibujo Daniel Pineda, estoy participando en los talleres de Verdad Municipal de Cultura en este modo virtual en el año 2021. Estamos trabajando con, utilizamos cartón de maíz, pasteles de colores y estamos utilizando para fijar los pasteles, para fijar el trabajo que vamos a hacer, sellador de pelo. También estoy utilizando como último material una toallita húmeda, una garrita, una gamusa, papel para limpiarnos las manos. Bueno, en este día vamos a hacer un personaje con parte semicircular y en la base de esta figura vamos a hacer dos óvalos, solo que uno va a estar montado al otro. Ahí lo tenemos. Bien, vamos a hacer el contorno externo únicamente de la figura, no vamos a hacer todo el personaje dentro por ahora. Ahora vamos a hacer esa parte, vamos a cubrir con parte del pelo. Aquí voy a cerrar en esta parte y voy a cerrar en esta parte, ya tengo parte del pelo, parte de los ojos, aquí van a ir los y ya tenemos, de aquí de la base de los ojos, sale la nariz del personaje, de la parte inferior de la nariz, un poco más adelante, siguiendo, venía un poco adelante de los ojos, va a salir, parte de la cara, mentón, y va a venir hasta ahí. Esa va a ser parte de mi figura, en este caso. Acá voy a cerrar, acá voy a cerrar, ahora voy a agregar parte del cuello, y acá atrás va a salir el cuello hacia acá, y ya jorobado, le he entorcido el cuello. En la base de la nariz, saco una línea curva, y voy a trazar parte de la boca, que va a estar ahí, voy a hacerle un diente, y parte de la lengua. Aquí podemos complementar, en esta parte, podemos complementar con un poco más de pelo, hasta allá. Aquí va a tener parte de la, de su vestimenta, y de aquí del cuello, va a salir, hacia allá. Ese va a ser nuestro personaje, según los conoce, ya saben que es Gargamel. Después aquí va a llevar, las cejas, y de este lado también. Aquí va a llevar. Bien, ya les mostré cómo lo realizamos, cómo hacemos el esquema, cómo hacemos el complemento de la figura. Y comenzamos, lo repito, comenzamos. En la parte superior hicimos una figura curva, que es la parte de la cabeza. Luego hicimos dos ojos, en forma de óvalo, nada más que uno montado al otro. De la base de los ojos, sacamos la nariz. De la base, de la mitad de la nariz, de la base, sacamos parte de la mejilla, el mentón, y volvemos hacia arriba. Lo más próximo, hacia los ojos, sacamos esta parte de la figura, que es el labio superior, y hicimos la boca. Luego aquí, vamos a hacer la oreja, luego la vamos a acomodar ahí. Y ahí hicimos la cabeza, la parte posterior, y el pelo. Ahora vamos a complementar toda la figura. Vamos a hacer un fondo. Vamos a jugar con colores. Vamos a tratar de darle vida, para que se vea bonito, para que se vea... No tan agradable, porque no es un personaje tan agradable, ¿sí? Es un personaje despótico. Vamos a poner un poco de amarillo, el contorno, en la parte más próxima. cada uno de los ejercicios que vamos realizando voy tratando de hacerlo de la manera más sencilla más simple posible para que a ustedes no se les dificulte tanto lo que si voy levantando es la el trabajo, la laboriosidad del ejercicio para que tengan más actividad y vayan familiarizándose cada vez más con los colores con los pasteles, con el material que empleamos eso les va a beneficiar, les va a dar mayor beneficio al conocer lo que empleamos para hacer la figura y a la vez tienen un tiempo de calidad en su casa, en su familia aquí voy a usar el color tratamos de que se combine en el amarillo tenemos parte del fondo y podemos mezclar con cualquier otro color digamos mezclar en este caso voy a mezclar morado o violeta como le quieran llamar y aquí voy a salir desde aquí lo que no tiene voy a cruzar del otro lado y estiramos y estiramos y estiramos este lado va a dormir exactamente igual el otro que se mezcle con el color externo y el interno si creo necesario le paso una segunda mano segunda vez para que se vea más intenso para que se vea más con más con más y la voy a pasar y la voy a pasar inspira voy a fijarlo ahí va bien ya tenemos el fondo de la figura del personaje ahora vamos a colmar vamos a usar vamos a usar y vamos a tirar y la doña y la doña la doña estiramos vamos a ponerlo un poquito más vamos a dar otro otro paso más de pastel el mismo color voy a estirar un momento ahí está ya tenemos nuestro primer color me limpio las manos ahora voy a jugar ahora voy a poner un poco los ojos ahora voy a tener los dedos limpios para conservar el color blanco para que no se contamine y tratar de no salir para no contaminar los otros colores ya tengo el ojo la parte blanca acá voy a hacer que tengo los ojos voy a estirar bien pisar bien fondo y vuelvo a pasar un poquito más de negro para que salten y tomen una forma más esférica aquí en la parte superior en este lado voy a darle un poquito de luz vamos ahí está ya tenemos los ojos y voy a comenzar por darle separación ya tengo los ojos y ahora voy a trabajar con las cejas y ahora voy a hacer un poquito más de luz de la nariz despótica, malvada, voy a acercar la parte de la cabeza, y voy a colocar la parte del veno del personaje. He pasado un poquito, recuerden que el color negro es muy intenso, muy agradecido, y nos da mucha intensidad. No se está un poco para no desbordar, y ahí cobro. Ya tengo parte de la cabeza, el pelo. Ahí está. Y voy a hacer parte de la oreja. Ahí es parte de la oreja, lo que vemos de la oreja. Ahora voy a trazar parte de... de la oreja. De la cabeza a la cara, y el cuello. Voy a realizar la boca. Me limpio las manos, y voy a hacer el siguiente paso. de la oreja. Voy a tomar el color rojo, y voy a hacer la lengua. Y voy a hacer la lengua. de la oreja. Voy a tomar el color blanco. Y voy a hacer el diente. Y voy a hacer el diente. Lárgame bien el suelo diente. Bien. Fijo. Bien. Ahora, voy a colmar todo lo que falta de la boca. para que... para que... se vea bonito. Y voy a fijar. Trato de no salirme, ya de tener mucho cuidado, porque ahora ya tengo casi toda la parte... de la boca pintada. Entonces, ya si me da sucio, tengo que empezar de nuevo. Voy a acomodarlo de nuevo. Ahí está. Ya tengo la boca. Se vea bastante bien. Y lo que voy a hacer es cerrar aquí. Que se separe la boca del diente... la lengua del diente. Para que se tome más... al pelo. Ya tengo el personaje. Acá le voy a hacer... parte de... la esposa nasal. Y... ¿Qué más? Me falta hacerla. Lenta. Está bien. Ahora voy a trabajar con... parte de la túnica que uso. Y la reina. Veo. 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 cubro lo que está sin está defectuoso que no lo haya hecho y la forma que se vea concreto voy a buscar más color negro y le ponemos el acto de que mi ejercicio se vea lo más bonito posible que tenga vida, que tenga luz que tenga todo lo que tiene que tener para que se vea bonito y agradable cuando la gente lo vea que bonito que está el ejercicio pero sobre todo que yo quede conforme con lo que hago bien, por último voy a revisar bien lo que me falta hacer y ya voy a ir terminando mi ejercicio a ver le voy a realizar un poquito son color blanco con gris acá en la parte del pelo haciendo las manchas las líneas para que se vea más despota ahí va cambiando luego con los personajes a ver que me falta acá ahí se ataca y ese es el personaje que me falta